Padre Celestial, gracias te damos por las bendiciones recibidas esta semana, gracias por las almas que han entregado su vida al Señor, gracias por aquellos que han renovado sus votos con Jesús, gracias por todos aquellos que han escuchado y visto estas presentaciones a través del internet, sabemos que los bautismos son solamente el comienzo, muchas personas más que en los próximos días, meses y años van a hacer una entrega al Señor, pedimos que tú continúes trabajando con los corazones para que esto sea una realidad, bendícenos al estudiar este nuestro último tema, te lo imploramos en el nombre de Jesús, amén. Les invito a buscar en sus Biblias el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16 y vamos a comenzar nuestro estudio en el versículo 13, Mateo 16 y el versículo 13. Ahora antes de comenzar leyendo algunos versículos necesito hablarles sobre la ocasión en que está ocurriendo lo que se encuentra registrado en Mateo 16, Jesús se había movido al norte de Israel y había inclusive salido de las fronteras de Israel al área de Tiro y Sidón en su retorno a la tierra prometida, el Señor Jesucristo paró en una ciudad que se llama Cesarea de Filipos, es una ciudad que quedaba en la frontera entre Israel y lo que hoy es el Líbano, el Señor Jesucristo estaba a punto de emprender su último viaje a Jerusalén para sufrir y para morir, rodeado de la vegetación lujuriosa y bella con el majestuoso monte Hermón en el trasfondo donde se origina el río Jordán, el Señor Jesucristo reunió a sus discípulos alrededor suyo para compartirles una verdad que los iba a sacudir hasta los mismos fundamentos de sus vidas, sin embargo antes de compartir esa verdad con sus discípulos que los iba a sacudir le oró a su padre para que lo fortaleciera en su hora de prueba y para que acompañar a los discípulos para que ellos no perdieran su fe, después de orar el Señor Jesucristo reunió a sus discípulos y les hizo una pregunta preliminar como para romper el hielo, esa pregunta se encuentra en el versículo 13 del capítulo 16 quien dicen los hombres que es el hijo del hombre, es decir hay rumores por ahí en cuanto a quien soy yo dice Jesús que están diciendo por ahí en cuanto a mi identidad, bueno enseguida los discípulos tenían la respuesta probablemente fue el apóstol Pedro el que tuvo la respuesta en el versículo 14 ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas todos meramente seres humanos pero ahora Jesús les hizo la pregunta que en realidad quería que contestara la pregunta más importante se encuentra en el versículo 15 y él les dijo y vosotros quien decís que soy yo no me interesa tanto lo que están diciendo de mi por allí porque uno no puede confiar mucho en los rumores me interesa saber que piensan ustedes de mi quien soy yo según ustedes los discípulos Pedro quien parecía ser el portavoz de los discípulos tenía una inmediata respuesta que se encuentra en el versículo 16 respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente la palabra Cristo significa ungido y el ungido era el Mesías la palabra Cristos es el equivalente al hebreo Mesías es decir Pedro estaba diciéndole a Jesús tú eres el Mesías el hijo de Dios tú no eres solamente el hijo del hombre tú eres el hijo de Dios tú eres el Mesías que hemos estado esperando Pedro no entendió lo que estaba diciendo le fue revelada esta información directamente por Dios noten lo que sigue diciendo en el versículo 17 de Mateo 16 entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre que significa eso carne ni sangre no te lo reveló ningún ser humano sino mi padre que está en los cielos Pedro estaba esperando un Mesías político un Mesías que destruyera a los odiados romanos y pusiera su trono en Jerusalén y gobernara el mundo con mano de hierro esa es la clase de Mesías que estaba esperando Pedro él no entendía su propia confesión lo que él dijo no fue una intuición personal momentánea lo que él dijo fue una iluminación directa de Dios a su conciencia ahora vamos a sobreponernos es decir vamos a saltar por encima de los versículos 18 al 20 y vamos a volver a esos versículos un poco más adelante en nuestro estudio vamos al versículo 21 esta es la gran verdad que Jesús le iba a revelar a los discípulos que iba casi a sacudir su fe en el versículo 21 Jesús dijo desde o la Biblia dice en cuanto a Jesús desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario para ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día cuando Jesús pronunció la palabra muerto se apagaron los cerebros de los discípulos como que no escucharon que Jesús dio y resucitar al tercer día cuando oyeron que Jesús iba a morir se apagó su pensar dijeron no es posible Pedro acaba de decir que él es el Mesías el hijo del Dios viviente y ahora Jesús está diciendo que él va a sufrir y que va a morir ¿cómo es posible eso? en el versículo 22 nos dice que el apóstol Pedro el discípulo regañó al maestro dice allí entonces Pedro tomándolo aparte convenzó a reconvenirle es decir comenzó a regañarlo diciendo Señor ten misericordia de ti en ninguna manera esto acontezca entendía Pedro su propia confesión no entendía porque para él el Mesías no moría el Mesías reinaba el Mesías era glorioso ahora Jesús dice voy a Jerusalén voy a padecer y voy a morir y ni siquiera se dieron cuenta que dijo resucitar al tercer día y ahora le toca a Jesús reprender a Pedro en el versículo 23 dicen pero él volviéndose dijo a Pedro quítate del delante de mi Satanás Jesús no le estaba hablando tan solo a Pedro le estaba hablando de aquel que estaba usando a Pedro para decirle eso a Jesús quítate de delante de mi Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres exactamente lo contrario de lo que había dicho anteriormente ahora vamos a pasar también por alto los versículos 24 al 27 vamos a volver a ellos al final de nuestro estudio pero quiero que saltemos al versículo 27 Jesús sabía que sus discípulos estaban sacudidos que estaban preocupados angustiados porque habían oído a Jesús decir que iba a sufrir e iba a morir y Jesús sabía que necesitaban una palabra de ánimo que había algo más allá de la cruz por lo tanto Jesús en el versículo 27 dijo lo siguiente porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras y ahora los discípulos están pensando Él dijo que iba a ir a Jerusalén iba a morir y ahora está diciendo que va a venir en la gloria de su Padre con todos sus santos ángeles debe haber algo después de su muerte estaban confundidos no entendían plenamente cómo se podía reconciliar el sufrimiento y la muerte de Cristo con la idea de que iba a venir en gloria con sus santos ángeles y luego en el versículo 28 el Señor Jesucristo dijo algo muy enigmático y sorpresivo dice en el versículo 28 de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí quienes eran los que estaban allí los doce discípulos estaban allí hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino ¿cuántos de los doce apóstoles están muertos hoy? ¿Cristo ha venido? no entonces Jesús mintió no tiene que haber una explicación de cómo es que Jesús dice que Él va a venir en gloria con todos sus santos ángeles y dice que hay algunos de los que están allí o algunos de los doce que no van a morir sino hasta que hayan visto a Jesús venir en gloria ¿cómo explicamos esto? tenemos que ir al siguiente capítulo el capítulo 17 y el versículo 1 después que Jesús dijo que había algunos que iban a ver su venida en gloria con los santos ángeles el Señor Jesucristo emprendió el viaje hacia el sur hacia Jerusalén con sus discípulos Jesús viajó seis días como era costumbre el rabino caminaba adelante y los discípulos caminaban unos pasos atrás los discípulos estaban con la cabeza abajo deprimidos confundidos se daban cuenta que iban rumbo a Jerusalén y Jesús había dicho que iba a sufrir e iba a morir en Jerusalén tenían oscuros presentimientos de una catástrofe que iba a ocurrir Jesús condujo a sus discípulos durante esos seis días a lo largo de la ribera occidental del mar de Galilea después de seis días de viaje llegó probablemente al monte Tabor que queda en la esquina sudoccidental del mar de Galilea por seis días los discípulos no habían podido dormir ni descansar estaban preocupados en cuanto a lo que había dicho Jesús en cuanto a su sufrimiento y su muerte el Señor Jesucristo después de los seis de viaje tomó a tres de sus discípulos para llevarlos a la cima del monte eso es lo que dice en el libro de Mateo capítulo 17 y el versículo 1 dice seis días después Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto a cuántos discípulos llevó Jesús algunos tres de los doce es decir los que van a presenciar a Jesús como vendrá en gloria eran tres no todos los doce esta es la única vez en los evangelios sin ópticos que son Mateo Marcos y Lucas a donde se menciona un intervalo de tiempo entre un evento y otro seis días quiere decir que hay una conexión entre lo que dijo el Señor Jesucristo seis días antes de que lo iban a ver venir en gloria con los santos ángeles y el evento que ocurrió en este monte que se conoce como el monte de la transfiguración ahora nos preguntamos por qué es que Jesús llevó a estos tres por qué escogió a Pedro a Santiago y a Juan hay una razón y es que cuando Jesús pasó por sus peores sufrimientos en el huerto de la y sudó grandes gotas de sangre los únicos discípulos que escucharon su agonía fueron estos tres ellos necesitaban una palabra de ánimo especial porque iban a presenciar ocularmente y con sus oídos el terrible sufrimiento y necesitaban recordar que después del sufrimiento vendría la gloria nos dice Mateo 26 37 y 38 cuando seis meses más tarde estaban en el huerto de Ezemaní y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo y ahora Jesús va a agonizar rogarle a su padre tres veces que si es posible le quite la copa de su ira que tiene que beber sudando grandes gotas de sangre con el rostro hasta el suelo y estos tres discípulos están presenciando la pasión terrible de Jesús pero en el rincón de su mente están pensando si está clamando si está pidiendo que la copa pase de su mano si es posible está sudando grandes gotas de sangre pero recordamos que el dijo que lo íbamos a ver viniendo en la gloria de su reino tiene que haber algo más que esto que está ocurriendo ahora ahí en el monte sucedió algo espectacular voy a leer el relato como aparece en los tres evangelios porque cada evangelista tiene una forma distinta de describir lo que pasó allá en la cumbre del monte empecemos con Lucas 9 y el versículo 29 Lucas 9 29 para que vean lo que ocurrió con Jesús en el monte de la transfiguración el señor Jesucristo había dicho a sus discípulos que lo iban a ver como él se vería cuando venga en gloria dice ahí en Lucas 9 29 y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido que cosa blanco y resplandeciente como se verá cuando venga en poder y gloria el evangelio de Marcos capítulo 9 versículos 2 y 3 lo describe de una forma más vívida dice ahí en Marcos 9 2 y 3 6 días después Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan y los llevó a parte solos a un monte alto y luego dice y se transfiguró no es una buena traducción el verbo está en voz pasiva Cristo no se está transfigurando otro lo está transfigurando la traducción correcta sería fue transfigurado quien lo transfiguró su padre lo vamos a ver en unos momentos dice fue transfigurado delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer el evangelio según San Mateo lo relata de una forma distinta cada uno está relatando de acuerdo a su propio marco de referencia se complementan uno al otro Mateo 17 2 y se transfiguró nuevamente una mala traducción porque el verbo está en voz pasiva debe decir y fue transfigurado delante de ellos y dice resplandeció su rostro como que resplandeció su rostro como el sol pueden ustedes pensar de otro texto de la Biblia a donde se describe a Jesús con su rostro resplandeciente como el sol Apocalipsis 1 16 el Cristo glorificado en el cielo después de su ascensión es decir Jesús se vio como se verá cuando sea glorificado en su segunda venida así que dice su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz ahora hay una palabra muy interesante que se usa aquí la palabra transfiguró o fue transfigurado es la palabra griega metamorfóo de donde adquirimos nuestra palabra en español metamorfosis que es una metamorfosis es una transformación radical en que se parece un renacuajo a un sapo en nada sin embargo el sapo viene del renacuajo yo no sé si usa esa palabra renacuajo la conocen en que se parece un gusano a una mariposa en nada la metamorfosis es una transformación radical es decir Jesús ya no se veía como el humilde carpintero de Nazaret se vio como se verá cuando venga en poder y gloria es decir los algunos los tres lo vieron como se verá cuando venga en su reino con todos sus santos ángeles pero la historia no termina allí en el versículo 3 de Mateo 17 nos dice que dos personajes vinieron para hablar con Jesús desde el cielo es interesante que el evangelio de Lucas dice que estos personajes vinieron rodeados de gloria es decir vinieron en su estado glorificado ellos ya habían sido glorificados habían recibido su cuerpo incorruptible e inmortal y esos dos personajes fueron Moisés y Elías hablemos primero de Moisés Moisés murió a los 120 años y cuando uno lee en cuanto a su muerte hay dos cosas muy extrañas en cuanto a la muerte de Moisés vamos a Deuteronomio 34 5 y 6 Deuteronomio 34 5 y 6 dos datos extraños en cuanto a la muerte de Moisés dice y murió allí Moisés siervo de Jehová en la tierra de Moab conforme al dicho de Jehová y luego note lo que dice el versículo 6 y lo enterró en el valle quien el antecedente Jehová no hay otro antecedente dice lo enterró en el valle en la tierra de Moab en frente de Peor el único personaje en la Biblia que Dios haya enterrado eso es un aspecto extraño el segundo aspecto dice ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy muy raro porque los judíos marcaban las tumbas de sus héroes Abraham y su familia fueron enterrados en la cueva de Macbela en Jerusalén todavía pueden visitar la tumba de David y en años recientes se consiguió una inscripción en una bóveda que decía aquí yace Daniel el profeta aunque el cuerpo no estaba allí era una inscripción de la época de Daniel los judíos marcaban los sepulcros de sus héroes pero cuando se trata de Moisés nadie sabía donde estaba enterrado y Dios mismo fue el que lo enterró ahora cuando Moisés murió y fue sepultado hubo una batalla en su sepulcro vamos al libro de Judas el versículo 9 Judas 1 9 cuando Moisés murió y fue sepultado ahora se realiza un conflicto a donde fue enterrado dice allí en Judas 9 pero cuando el arcángel Miguel el arcángel Miguel es otro nombre para Jesús al final le voy a comprobar bíblicamente eso pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo sobre que discutaba contendía con el diablo discutando con él por el cuerpo de Moisés ustedes creen que Dios pelea por todos los cadáveres Dios pelea por un cadáver no a que había venido Miguel Miguel había venido para resucitar a Moisés y ustedes dicen como sabemos eso no necesitamos tener la sabiduría de Salomón para entenderlo porque si Moisés aparece a Jesús en el monte de la transfiguración tiene que haber resucitado de acuerdo vino a Jesús en el monte de la transfiguración si ese es el caso tiene que haber resucitado Miguel vino y lo llamó del sepulcro y se lo llevó a donde se lo llevó al cielo murió resucitó y ascendió al cielo la disputa era muy sencilla Moisés pecó al final de su vida y satanás decía Moisés es mío porque pecó la paga del pecado de muerte pero Miguel nombre de Cristo Jesús significa quien es como Dios dice no niego que Moisés haya pecado pero Moisés se arrepintió confesó su pecado y confió en mi sacrificio en la cruz y satanás dice cuál sacrificio si tú no has muerto todavía pero Miguel le dice pero aceptó por fe el sacrificio que voy a ofrecer en el futuro me lo llevo ese fue el caso de Moisés vino otro personaje para hablar con Jesús Elías segunda de reyes 2 11 y 12 segunda de reyes el capítulo 2 y el versículo 11 y 12 dice y aconteció que yendo ellos y hablando Elías y Eliseo era que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino viéndolo Eliseo clamaba padre mío padre mío carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes Elías fue trasladado al cielo de entre los vivos Moisés murió resucitó y fue al cielo y en el monte de la transfiguración los dos vinieron allá a donde se encontraba Jesús con los tres discípulos ahora quiero que noten Lucas 9 y el versículo 30 y 31 cuál fue el tópico de conversación dicho sea de paso Moisés y Elías no hablaron con los discípulos los discípulos vieron y oyeron pero esos dos personajes hablaron sólo con Jesús ya lo van a ver sobre qué hablaron Moisés y Elías y Jesús Mateo y Marcos no lo dicen pero Lucas sí Lucas 9 30 y 31 dice aquí dos varones que hablaban con quién con él no con ellos que hablaba con él los cuales eran Moisés y Elías quienes aparecieron rodeados de qué de gloria habían sido glorificados y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén la traducción partida que iba Jesús a desempeñar en Jerusalén no capta plenamente el significado de lo que quiso decir el texto la palabra partida que se usa aquí es la palabra griega éxodos qué palabra en español viene de éxodos la palabra éxodo yo pregunto en el éxodo cuando Israel fue librado de servidumbre cuál fue la señal de su liberación sacrificaron un qué un cordero y aplicaron la sangre en las puertas era la señal de que Dios los iba a librar de servidumbre Jesús iba a morir como qué como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo en Jerusalén es decir que la palabra éxodos explica que Jesús iba a morir e iba a librar a su pueblo de la servidumbre a pecado como había librado a Israel de la servidumbre literal la palabra cumplir también es muy interesante se traduce en el Nuevo Testamento terminar es decir iba a Jerusalén para el éxodo para terminar su obra que fue lo que dijo Cristo en la cruz del Calvario cuando estaba a punto de morir consumado es se terminó cumplir la obra de redención es decir Moisés y Elías hablaron con Jesús sobre su pasión y su muerte animándolo que siguiera adelante no sé posiblemente le dijeron a Jesús Señor Jesús nosotros estamos en el cielo a base de la promesa de que tú mueras si tú no mueres nos toca regresarnos pero piensa en todos los que se van a salvar si sigues adelante con el plan sigue adelante va a ser difícil vas a sudar gotas de sangre vas a tener que beber la copa de la ira que le corresponde al hombre pero no te desanimes que vas a tener mucho fruto como resultado de lo que tú haces el versículo 5 no solamente vinieron estos dos a animar a Jesús sino ahora la voz del propio Padre va a animar a Jesús versículo 5 dice mientras Él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a Elohim le está diciendo los discípulos ustedes no entienden todo ahora pero háganle caso a Jesús porque Él es mi Hijo pueden confiar en lo que Él va a hacer y en lo que Él dice entonces que fue lo que hizo Dios para animar a Jesús en primer lugar Pedro confesó que Jesús era el Hijo de Dios en segundo lugar el Padre lo transfiguró en tercer lugar le mandó Moisés y Elías para animarlo y en cuarto lugar el Padre mismo le dijo yo estoy contento contigo ahora quiero compartir con ustedes cuatro lecciones que nos enseña este episodio en el monte de la transfiguración la primera lección tiene que ver con uno de los versículos que pasé por alto Mateo 16 y el versículo 18 es un texto controversial y no debe ser dice allí en Mateo 16 18 Jesús le está hablando a Pedro yo también te digo que tú eres Pedro la palabra griega Petros piedrecita movible inestable tú eres Pedro y sobre esta roca hablando Jesús de sí mismo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella qué significa la palabra Hades la palabra Hades sencillamente significa el sepulcro así se traduce por ejemplo en 1 Corintios 15 y el versículo 55 cuando resuciten los muertos al final de la historia van a cantar dónde está o muerte tu aguijón dónde o sepulcro tu victoria es la misma palabra Hades el Hades es el sepulcro así que eso está diciendo sobre esta roca sobre su persona edificaré mi iglesia y las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella porque es que las puertas del sepulcro no van a perseverar contra la iglesia porque Cristo murió y resucitó según el contexto no es porque la iglesia está construida sobre Pedro como enseña la iglesia romana es porque la iglesia está fundada sobre Cristo y Cristo murió y resucitó eso dijo porque yo vivo vosotros también viviréis porque Cristo murió y resucitó su iglesia aunque muriera vivirá en Apocalipsis 1 17 y 18 se usa la palabra Hades de nuevo dice Juan cuando le vi caí como muerto a sus pies y el puso su diestra sobre mí diciéndome no temas este es Jesús hablando yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén Jesús dice yo estuve muerto y vivo y ahora fíjense lo que dice Jesús y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro porque es que la muerte y el sepulcro no van a prevalecer contra la iglesia porque está edificada sobre Cristo quien murió y resucitó porque yo vivo vosotros también viviréis la segunda lección que quiero compartir con ustedes es que en el monte de la transfiguración tenemos un reino en miniatura Jesús prometió regresar de nuevo no ha ocurrido todavía pero podemos tener la certeza de que va a ocurrir porque ya Jesús resucitó a Moisés y se llevó a Elías es un evento histórico lo cual significa si lo hizo con ellos podemos confiar que lo va a hacer con todos sus fieles al final de la historia noten 1 Tessalonicenses 4 15 al 17 por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor quien representa a los que van a estar vivos cuando Jesús venga Elías que no murió y fue trasladado los que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron quien representa a los que durmieron Moisés ah y aquí está el tercer personaje en el monte porque el mismo el Señor mismo quien es ese quien es el Señor mismo Jesús porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel cual arcángel Miguel y con trompeta de Dios desenterá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero porque es que la muerte no prevalece contra la iglesia porque Cristo murió y resucitó los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor en ese clásico libro el deseado de todas las gentes la escritora lo expresó de esta forma sobre el monte el futuro reino de gloria fue representado en miniatura Cristo el Rey Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados no tenemos nada más que confiar que ocurrirá porque ya ocurrió ya Moisés y Elías están allá en el cielo lo cual significa que si ocurrió podemos confiar de que nuevamente en el futuro ocurrirá con todos los fieles de Dios la tercera lección es muy importante cuál es la tercera lección la tercera lección hermanos y hermanas apreciadas visitas es que la palabra profética de Dios es más confiable que nuestros ojos y oídos esto es más confiable que lo que oímos y vemos ustedes ¿en dónde dice eso? el apóstol Pedro muchos años después escribió en cuanto lo que pasó en el monte el relato está en segunda de Pedro 1 16 al 21 segunda de Pedro 1 16 al 21 aquí Pedro el mismo Pedro que estuvo en el monte de la transfiguración escribió lo siguiente porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas si nosotros no estamos inventando esto sino como habiendo que visto con nuestros propios ojos su majestad pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos que esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo es decir vimos y oímos no inventamos esto pero ahora quiero que noten lo que dice el versículo 19 versículo 19 tenemos también que indica la palabra también además de los ojos y los oídos tenemos también la palabra profética más segura más segura más segura que qué más segura que qué más segura que lo que vemos y lo que oímos y ustedes dicen por qué es importante esto les explico la biblia nos dice en segunda de tesalonicenses 2 y mateo 24 que satanás va a falsificar la segunda venida de cristo va a aparecer en diferentes partes de este mundo como un personaje glorioso va a hacer milagros va a hablar muchas de las palabras bonitas que hablaba Jesús y la vasta mayoría del mundo cristiano va a decir cristo ha venido el mesías está aquí porque sus ojos y sus oídos dicen se parece a cristo habla como cristo tiene que ser cristo pero no es cristo como sabemos que no será cristo porque va a estar caminando en la tierra y la biblia dice que cuando cristo venga sus pies no tocarán la tierra quedará en el aire y los justos serán arrebatados en el aire para recibir al señor así que por la biblia se sabe que lo que dicen los ojos y los que dicen los oídos es falso nuestra única protección está en conocer este libro y vivir por este libro no lo que dicen nuestros ojos no lo que dicen los oídos no lo que dicen los expertos no lo que dice la mayoría no lo que dice la iglesia lo que dice la palabra de dios la palabra profética más segura jesús advirtió jesús advirtió en mateo 24 25 27 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y eran grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible a uno de los escogidos ya os lo he dicho antes así que si os dijeron mirad está en el desierto que debemos hacer no salgáis está en caracol no nos dice eso pero tampoco debemos verlo o mirad está en los aposentos que cosa no lo creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre yo pregunto donde se ve un relámpago en la tierra o en el cielo en el cielo la cuarta lección que quiero compartir con ustedes en cuanto al monte de la transfiguración es que no hay corona sin cruz esa idea pare de sufrir no es bíblico es a través de mucho sufrimiento compartiendo los sufrimientos de Jesús que finalmente entramos en la gloria vamos a leer los versículos que pasamos por alto los versículos 24 al 27 de Mateo 16 Mateo 16 versículo 24 al 27 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niegue hacia sí mí y qué oh el primer paso es que tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará porque qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras la gloria viene después de la cruz no hay corona sin sufrimiento Pedro mismo lo expresó así en primera de Pedro 4 12 y 13 primera de Pedro 4 y el versículo 12 y 13 escribió el apóstol Pedro amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese es decir no se sorprendan si viene el fuego de la prueba versículo 13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los que de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría primero los padecimientos luego la gloria en primera de Pedro 5 10 Pedro expresa lo mismo más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo nos llamó a que a la gloria eterna pero después de que después que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca y el apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo 2 12 si sufrimos también reinaremos con él si le negaremos él también nos nega no hay corona sin cruz si vamos a seguir en los pasos de Jesús primero viene la pasión y luego viene la gloria y Dios quiere que nos mantengamos firmes como Jesús para que entonces podamos disfrutar de la gloria juntamente con Jesús ¿cómo será la vida futura? 2 Corintios 2 9 el apóstol Pablo escribió algo muy interesante que ustedes conocen antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que lo aman ¿saben que va a haber allá? puertas de perla calle de oro puro agua cristalina agua dulce de verdad comeremos maná horneado por los ángeles un fruto distinto del árbol de la vida cada mes viviremos una ciudad con fundamentos de piedras preciosas veremos al león y al cordero sentados juntos podremos visitar a los grandes héroes de la fe como Enoch Adán Noé Abraham Moisés Elías el apóstol Pablo etc nos encontraremos con nuestros amigos y nuestros familiares que murieron en Cristo podremos visitar distantes galaxias nunca se acabarán los lugares que podremos visitar pero aunque no hubiera nada de esto valdría la pena estar allí justo antes de ir Jesús al Getsemaní para cargar los pecados del mundo se reunió con sus discípulos en el aposento alto y les dijo me voy Pedro apesadumbrado le dijo a Jesús ¿para dónde vas? Jesús le dijo donde yo voy no puedes ir conmigo pero me seguirás después y Pedro dice Señor no quiero seguirte después quiero irme ahora contigo Señor no podemos concebir ni de un instante sin estar en tu presencia quiero ir contigo ahora vamos a leer el pasaje Juan 13 versículo 33 y luego el versículo 36 y el versículo 37 y 38 Jesús dio hijitos aún estaré con vosotros un poco me buscaréis pero como yo dije a los judíos así os digo ahora a vosotros a donde yo voy vosotros no podéis ir le dijo Simón Pedro Señor ¿a dónde vas? Jesús le respondió a donde yo voy no me puedes seguir ahora más me seguirás después le dijo Pedro Señor ¿por qué no te puedo seguir ahora? mi vida pondré por ti Jesús le respondió tu vida pondrás por mí de cierto de cierto te digo no cantar el gallo sin que me hayas negado tres veces ahora los discípulos estaban otra vez apesadumbrados y tristes porque Jesús dijo que se iba Jesús sabía que estaban tristes y por eso vienen las famosas palabras que todos conocemos y puedo repetir de memoria que a veces recitamos estas palabras pero no vemos el contexto de que los discípulos están apesadumbrados angustiados porque Jesús dijo me voy en Juan 14 1 al 3 si quieren lo pueden repetir conmigo no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis la parte clave aquí dice que Jesús fue a preparar lugar para nosotros y a veces pensamos que Jesús fue al cielo para construir casas y sembrar árboles para preparar un lugar bien bonito para nosotros Cristo no necesita dos mil años para hacer un mundo bien bonito porque hizo este mundo bien bonito en seis días que quiso decir Jesús cuando dijo voy a preparar lugar para vosotros lo prepara por su obra que hace en el santuario Jesús no dijo en la casa de mi padre muchas moradas habrá dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay cuando lo dijo lo más importante es que Jesús dijo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también bien estés el cielo es estar con Jesús el pasaje que leímos en primera de las son licencias cuatro básicamente dice lo mismo dice el versículo 17 para leer de nuevo luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos es decir con los que murieron y resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire y que es lo más importante y así estaremos siempre con el Señor para que donde yo estoy vosotros también estéis estaremos siempre con el Señor en Apocalipsis 21 y el versículo 2 hasta el versículo 4 nuevamente viene la misma idea dice yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido yo oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios que con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios que es el cielo que Jesús esté donde estamos nosotros y viceversa en lugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá masiento ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron en Apocalipsis 22 y el versículo 3 y 4 hay un versículo lindo versículo lindo dice ya no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella sus siervos le servirán y aquí viene la parte clave que cosa y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes como van a reaccionar los impíos cuando vean el rostro de Jesús Apocalipsis 6 versículo 16 17 dice que los impíos se van a esconder en las cuevas y van a rogar que las rocas caigan sobre ellos y van a decir escondernos de que del rostro del que está sentado en el trono pero el pueblo de Dios va a decir he aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y el nos salvará como se llama la ciudad donde vamos a vivir Nueva Jerusalén pero saben que tiene otro nombre vamos a Ezequiel 48 35 Ezequiel 48 y el versículo 35 en derredor de la ciudad tendrá 18 mil cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá ahora usted dice que es eso de Jehová Samá que significa Jehová Samá en el idioma hebreo significa Jehová está allí que es lo que importa donde yo estoy vosotros también estéis os atraeré a mí mismo para que donde yo estoy también vosotros estéis Juan estaba ya viejito en la tercera edad en la isla en la penitenciaria de Patos sus mentes sospechaba que estaba a punto de morir antes que viera Jesús venir en gloria pero de repente en visión vio al Jesús glorificado está en el capítulo uno y Juan pensó será que ha llegado el momento de ver a mi querido Jesús regresar en gloria no Jesús vino mostrarle la historia que faltaba de la iglesia la batalla los conflictos con la bestia con su imagen sobre la marca lo que todavía le restaba al pueblo de Dios en lo que todavía faltaba de la historia y cuando el libro termina Juan tal vez agotado por todo lo que ha visto en Apocalipsis 22 20 encontramos la respuesta de Juan el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve y como responde Juan amén si ven Señor Jesús cuál es nuestra urgente necesidad prepararnos para estar con Jesús esa es nuestra más urgente necesidad yo pregunto en esta tarde cuánto de nosotros ansiamos en las profundidades de nuestro ser de nuestro corazón que termine la lóbrega historia de este planeta para que podamos estar en un mundo donde no hay conflictos donde no hay guerra donde no hay muerte donde no hay drogadicción donde no hay conflictos familiares donde no hay problemas económicos donde nuestra salud será perfecta por los siglos de la eternidad ahora quiero hablar específicamente aquellas personas que todavía no han sellado su pacto con Jesús a través del bautismo hemos tenido un gran número de bautismos en los últimos días yo creo que va a sobrepasar 100 personas que se han bautizado damos gloria a Dios por eso pero yo sé que hay algunos que han demorado su decisión que no han tomado la decisión y en este momento yo quiero darles la oportunidad de que ustedes tomen esa decisión definitiva y usted dice pero para qué el bautismo porque en el momento del bautismo es que nosotros nos unimos a Cristo Jesús y a su familia 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 Gracias.